¡Soy, esors! ¡Rajador, esors! ¡Rajador, esors! ¡Rajador, esors! ¡Rajador, esors! ¡Rajador, esors! ¡Rajador, esors! Esors, con respeto. No tenía que haber mantenido que haber mantenido que el pueblo estaba siempre mantenido en la calle. ¡No, no, no! No tenía que haber elegido el pueblo ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! ¡Él traicionó! ¡El nábulo lo eligió! ¡La paz! ¡A la bella! ¡No! 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 ¡ Y usted ha traicionado. ¿Sabe qué traicionó? Nuestra lucha. No tuvo que haber demolizado al pueblo. ¿Sabe qué? Libre. Eso ya pasó. 45 huertos puso libre. Y usted, ¿sabe cómo lo sentimos? Así lo sentimos utilizados. Porque usted los ha traicionado. Libre. Libre. Ha puesto los muertos. Sigue el ejemplo del combatante Mel. Es que Mel no importa mantenerle enemigos a los gringos, a los chanquis, a los que puta sea, Mel se mantiene firme. Y no importa. El mundo es el líder que queremos. No queremos que esté negociando con la ONU, con la OEA. Esos tipos. Es el mismo seguimiento del imperio yanqui. Esos son los mismos. Sacrifíquese usted con nosotros. El pueblo se va a sacrificar. El pueblo va a poner los muertos que sea necesario. Vamos a ir a los calles. Pero manténgase firme. Con su postura. No planle que hoy dice una cosa, mañana dice otra. ¿Quién dice eso? Yo no creo. Yo no creo. Yo sí lo ha dicho. 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 Compañero. Por favor, compañero. Permítame, compañero.